La ordeña clandestina de ductos de combustibles es un grave problema en Puebla. Por estas ordeñas se pierden al día 15 mil barriles, es decir, 2 millones 300 mil litros de combustible equivalentes a 750 mil dólares. El año pasado la policía estatal detuvo a 169 personas relacionadas con el robo de combustible y más de 700 vehículos que eran utilizados para trasladar el combustible robado. Otra área que es muy, muy complicada es el área que va de Estación Maltrata a la Resurrección, que cubre, que casi son 100 kilómetros, es decir, pasa por todos estos poblados de Altaluz, Cuesta Blanca, Tecamachalco, Acatzingo y Tepeaca. En esta área es donde perdemos gran cantidad de hidrocarburo, aproximadamente 15 mil barriles es el promedio diario que tenemos de pérdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!